Bueno, pero yo no sé, ¿eh? No puedo, lo acabo de superar la escuela de la gracia. Pues intenta, va a ver si tienes que intentarlo, es como... Es como si estuvieras en la escuela. Ah, ok. Espera, no me digas, no me digas, yo ya sé, sé. Tienes que darle a la palanca para atrás. Ah, sí, es cierto, dale para atrás. Para atrás, no me digas, vamos a valer corvo, es poca. Ok, vamos a checar, para atrás. Para atrás. Hacia atrás. Dámelo, dámelo, déjame, 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 déjame. Hacia atrás, hacia atrás. Para atrás, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. Bueno, lo hiciste para atrás. Y eso es algo mucho peor. Estamos fuera de gasolina. Y algo mucho peor... ¡Estamos en la nada! ¿Sabes que hay algo también peor? Parece que la pizza se está enfriando. ¡Oh, no! ¡La pizza se enfrea! ¿Cómo puede ser la pobre pizza? ¿Cómo nos opinan así malas? ¡Esta cosa! Bueno, al menos la podemos llevar a pata. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.